¿Qué pasa en el peronismo cuando tiene que ser el jefe partidario, pero también político y también del país? Tenemos un presidente que quizás no estuvo preparado para ser presidente, hay que ser honestos. Me pusieron a alguien en un lugar, vos para ser presidente tenés que tener formado espiritualmente, tenés que tener temperamento, tenés que haber pasado por una enorme cantidad de cosas en la vida, preparándote para estar emocionalmente como presidente. Vos podés saber mucho de leyes, de economía, pero es muy importante saber el lugar que ocupás, no esa madurez que necesitas estar en esos lugares. Y me parece que el presidente tiene un nivel de adolescencia de ese tipo de cosas y la sociedad le pide lo que por naturaleza no tiene. Pero me parece que el peronismo tiene un divorcio con las formas, el peronismo tiene que corregir cosas, hay que entender que en la sociedad de hoy no hace falta cortar una calle, ni gritar, ni prepotear, no necesitamos un peronismo de matones para producir cambios, para cambiar la vida de la gente. Y esto es lo que el peronismo hoy está debatiendo, ¿no? Fíjense ustedes cómo, yo creo que el gran perdedor de esta elección han sido los gritos, han sido los modales, han sido los dedos que se levantaban, ¿no? Han sido poner en la agenda caprichos priorizándoselo sobre otras cosas, ¿no? Digo, parece que al presidente le entusiasmaba decir todes, mientras había gente que a lo mejor perdía el trabajo y estas cosas, ¿no? Haber puesto en el centro de la escena a lo mejor el tema de los binarios y no haber puesto en el centro de la escena la agenda de la economía. Entonces, a mí me gusta mucho marcar diferencias, me parece que ahí está... Yo digo una frase que en los últimos días me está gustando cada vez más, que Uñac no es Alberto. Se me ha puesto en la cabeza esa frase, Uñac, Sergio Uñac, el San Juanino Uñac, el Positán Uñac, no es Alberto. Alberto grita, Alberto se pelea con el campo, Alberto se pelea con los industriales porque parece que el mal del país son los que tienen plata. Fíjate vos que hay muchos cambios que lo hacen a Uñac totalmente diferente.